¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Ale, para los que no me conocen. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas en la parte de abajo, en el botón que dice suscribirse. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que esta te avise cuando he subido un nuevo video y tú puedas ser de los primeros en verlo. Por aquí te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y estemos más en contacto. Y bueno, el día de hoy les traigo el paso a paso de este maquillaje. La verdad me gustó muchísimo. Me encantan las sombras azules, me encanta el glitter azul y siento que se ve súper bonito. Pero bueno, en las festividades de año nuevo es el día perfecto para utilizar glitter, salir de tu zona de confort, hacer maquillajes que no utilizarías. No lo utilizaría definitivamente para el día porque es demasiado, pero en la noche se va a ver súper bonito. Así es que si les gusta este maquillaje y quieren ver cómo recrearlo, los invito y las invito a que sigan viendo. Este video ya lo inicié con mis cejas hechas porque ya tengo dos videos en donde explico a detalle cómo las hago. Por aquí se los voy a estar dejando. Y bueno, empezando con el maquillaje voy a estar utilizando este que es el Paint Pot de MAC. Este es en el tono Soft Ochre. Lo voy a estar aplicando con una brocha plana y difuminando súper bien por todo mi párpado. Para este maquillaje estaré utilizando esta paleta que la hizo James Charles con Morphe en colaboración. Voy a utilizar la sombra blanca y esta la voy a posicionar en el arco de la ceja simplemente para sellar el primer. Que aunque no necesito sellarlo me gusta poner una sombra ahí antes de pasar a lo que es las sombras de transición. Ahora voy a tomar este tono que es un café claro y lo voy a posicionar justamente en la cuenca y lo voy a difuminar un poquito más hacia arriba. Esta va a ser mi primera sombra de transición. Lo estoy aplicando con una brocha para difuminar y me voy a asegurar de que quede bien bien difuminado para que no se vea ninguna marca. Ok, ahora voy a estar tomando este tono que creo que se llama Brother y lo voy a usar como una segunda transición. Este lo voy a posicionar justo en mi cuenca y lo voy a difuminar un poquito con el café. Ahora me voy a pasar este azul que es más fuerte. Y me voy a enfocar en la esquina exterior, en la esquina interior y difuminar muy bien en esta parte de aquí. Este tono está divino, me encanta muchísimo, siento que se ve súper bonito y está súper pigmentado también. Nada más he dado como dos pasadas a la sombra y me gustan muchísimo, se difuminan súper bien también. Recuerden siempre tener como una brocha para difuminar los tonos, ya sea limpia o con el tono más clarito que utilicé. Ahora voy a tomar esa misma tonalidad de azul con un poquito de negro para oscurecer un poquito más. Entonces voy a irme con cuidado con el negro porque sí está muy pigmentado y la verdad no quiero que quede negro, quiero nada más un azul muy oscuro. Sinceramente nada más estoy como que tocando la sombra un poquito, rozándola porque no quiero que quede negro. Como pueden ver ahí se nota la diferencia, este es como un azul oscuro fuerte. Pero a esto es a lo que quería llegar y me funcionó súper bien. Ahora con el dedo voy a estar tomando la sombra tonalidad acapella y la voy a posicionar solamente como en el centro de mi párpado sin ninguna perfección. Simplemente como que irla difuminando justamente con mi dedo y aplicándola en el centro. Si a ustedes no les gusta el glitter así lo pueden dejar porque ya tiene un poquito de satinado en nuestro ojo. Pero a mí me gustaría aplicar glitter para que se vea más dramático. Para pegar mi glitter voy a estar utilizando este que es un pegamento para glitter de la marca Beauty Creations. Viene como con su aplicador pero sinceramente no me gusta utilizar estos porque siento que se ensucia como el primer, con la sombra y demás. Entonces lo tomo con una brocha y ya empiezo como a aplicarlo. Ok, voy a estarlo aplicando en el centro de mi párpado. Pero al mismo tiempo como difuminando hacia el exterior porque no quiero algo muy marcado como cut crease, sino como que el glitter se centre en esta parte y se vaya difuminando hacia afuera. Ya que lo posicioné, ahora sí con mi dedo me voy a ayudar para difuminar las orillas y no me quede tan perfecto. Ahora voy a pasar a este glitter de NYX, es en el tono 01 y es un azul súper bonito que desde que lo vi me encantó. Ustedes saben que me gusta aplicar el glitter con una brocha de silicón, pero en esta ocasión voy a estar utilizando una sí esponjocita porque no quiero que me quede perfecto como un cut crease. Entonces esta me va a ayudar como a difuminar, voy a quitar el exceso. Me voy a ir de poco a poco aplicándolo. Si ustedes no tienen pegamento de glitter y quieren saber cómo pueden aplicar el glitter, les voy a dejar por aquí también un video en donde les enseño las diferentes formas de aplicarlo y con qué otros productos se pueden ayudar para adherirlo y que les dure todo el día. Vean qué hermoso se ve. Y bueno, asegúrense de que no tengan su base hecha porque si no van a ser un desastre como yo. Voy a tratar de limpiar todo el glitter que se me cayó con una toallita húmeda. Lo pueden hacer como con un algodón con desmaquillante o algo que atrape el glitter. Al final lo puse en todo mi párpado móvil y lo difuminé hacia arriba como para hacer un smokey. Siento que se ve mucho más bonito, pero ustedes pueden utilizar la técnica que ustedes gusten. Simplemente me gustó esta. Ahora voy a pasar a delinear mis ojos y voy a estar utilizando este que es el delineador de la marca Prosa. En esta ocasión sí me quise hacer un delineado de gato. Entonces estoy haciendo una colita que se vea como pronunciada, pero no muy exagerada. Y bueno, para este maquillaje necesitamos unas pestañas postizas más dramáticas. Y yo ahorita junté dos pestañas, o sea, una sobre otra en una misma para que se vean más dramáticas y más pobladas. Así es que las voy a estar aplicando. Ok, así es como se ven las pestañas. Me las puse algo dramáticas para que se notaran porque el maquillaje es oscuro. Voy a pasar a lo que es mi rostro y después termino mis ojos. Voy a estar utilizando este que es el primer de Milani. Lo voy a concentrar en donde tengo como poros más abiertos. Y lo demás lo voy a esparcir por todo mi rostro. De base voy a estar utilizando esta que también es de la marca Milani en el tono 01. Voy a asegurarme que quede bien difuminada con esta esponjita. De corrector voy a estar utilizando este que es el Shape Tape de Tarte en la tonalidad Light Sand. Este corrector cubre bastante, entonces no aplico mucha cantidad. Solamente un poquito aquí y ya lo empiezo a esparcir yo con la esponjita. Lo voy a iluminar muy bien con mi esponjita. Sin agregar más producto con lo que quedó en la esponja voy a empezar a iluminar lo que es el puente de mi nariz. El arco de cupido. La barbilla. Y también la frente. Como pueden ver iluminé todo mi rostro con solamente esta cantidad de corrector. No necesito mucho porque la verdad es que cubre bastante. Para sellar mi maquillaje estaré utilizando este polvo traslúcido de la marca Rimmel London. Para la parte inferior de mis ojos voy a estar utilizando la sombra azul oscuro. Y la voy a aplicar en el párpado inferior. Que quede un poquito difuminada hacia abajo. Porque después voy a aplicar negro. Y ahora me voy a pasar a este Tintaline delineador de ojos en el tono 01. Es negro y lo voy a aplicar en la línea inferior de mis pestañas. Como pueden ver quedó marcado pero lo que voy a hacer es difuminar ese delineador. Y con la misma brocha que tomamos el azul voy a pasar a sellar el delineador. Para que no se me vaya a correr. Lo estoy sellando con la sombra negra. Y esta me va a ayudar también a difuminar si me quedó alguna marquita o línea muy marcada. Para la línea de agua voy a estar utilizando este lápiz de MAC. Pudiera poner un tono negro en la línea de agua pero como es un maquillaje muy oscuro quiero abrir mi mirada y que no se me vean los ojos pequeños. Para el iluminador voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia Beverly Hills. Y voy a tomar este tono de aquí. Lo voy a aplicar en mis mejillas. Aquí en la nariz y en el arco de cupido. De rubor voy a estar utilizando este que es de Bisú. Es en el tono 07 Terracota. Y no quiero abusar del rubor solamente quiero verme saludable. Pero muy muy sutil porque los ojos llaman mucho la atención. Entonces queremos unas mejillas y unos labios más sutiles. Por último voy a estar aplicando este labial de Milani en el tono número 12. Si no les gusta el tipo de labial pueden cambiarlo. Incluso pueden cambiar cualquier parte del maquillaje que se les acomode mejor a ustedes. Simplemente les muestro como una opción de maquillaje para que ustedes lo puedan recrear. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar cómo quedó el maquillaje. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje. Y si fue así me ayudaría mucho dándole like y suscribiéndose en la parte de abajo. En el botón que dice suscribirse. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando he subido un nuevo video. Y ustedes puedan ser de los primeros en verlo. Por aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales para que estemos más en contacto. Y recuerden, vienen algunas sorpresitas para el próximo año. Así es que les sugiero que me vayan y me sigan porque va a haber muchas sorpresitas por allá. Todavía falta un video más. No es un tutorial sino los favoritos de mi 2018. Y ese va a ser mi último video. Pero entrando el año vamos a arrancar con un video que me han pedido muchísimo. Y que a mí me gustaría mucho hacer. Así es que estén al pendientes. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en un siguiente video. Bye.